de la ciudad de Medellín. Otra buena noticia de la capital antioqueña, la alcaldía de Medellín está realizando la actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos en la ciudad. Esto se realiza a través de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. El plan vigente data del 2015 y de acuerdo con los encargados de este sector en Medellín, se debe revisar y actualizar para el presente cuatrienio, acorde a los retos actuales. Retos como la posibilidad de tener con la gestión de los residuos sólidos, nuevas posibilidades de ingresos y nuevas posibilidades de dinamizar la economía. Retos que nos permitan definir cómo vamos a utilizar el territorio y cómo vamos a convivir en el territorio todos los habitantes de esta ciudad. El reto principal es maximizar el aprovechamiento de los residuos debido a la alta disposición final que se registró en los últimos años. Medellín es una ciudad que produce, según el informe de la Superintendencia de Servicios Públicos, cerca de 2.000 toneladas de residuos diarios, 700.000 anuales y se considera que el 80% de estos residuos pudieran o podrían incluirse al sector productivo. Una de las metas será reducir y tratar de forma adecuada los residuos no aprovechables y disponerlos tecnológicamente.